¿Qué fue lo que dijo? He should have been terminated long ago. By removing Soleimani, we have sent a powerful message to terrorists. If you value your own life, you will not threaten the lives of our people. The fact that we have this great military and equipment, however, does not mean we have to use it. We do not want to use it. To talk about this, we have Ines Capdevila. Hello Ines, how are you? Good afternoon Camila, how are you? Bien, thank you for coming. Thank you very much. Well, tell us what is happening after these declarations. Well, I would say that a little bit after the speech of Donald Trump, very expected, for sure, there is a kind of relief global. Because we are not at the border of a war like we were yesterday, around the 10 of the night, after that Iran will attack two bases that were in Iraq. Why? Why? And there are pistas from one side or the other that can be seen a great escalation, but also there are pistas from one side or the other that tell us, ojo, we are not finished the tension, we are still close to the abyss. It is a tense calm. It is a tense calm. No we know when it is a system that is going to be done. The muletiza is applied very well here, exactly. Why is the escalation? Well, first, because the attack of Iran, the afternoon, it was basically, I said it in broma, but it is, out of camera, a attack of utility. Why? Because there were a lot of missiles balísticos, of much power, and it was a plage of force, but there were no big damage to infrastructure and, fundamentally, there were no victims human beings. Nothing, nor American troops, nor American troops, nor American troops, fundamentally Iraqis. So, what does that mean? That Iran was forced to respond, because Qasem Soleimani was an essential person of the structure of power of Iran, in front of and outside of the country, but he was forced to respond, but he was forced to respond, but he was forced to respond with so much force, so that he was forced to ask Donald Trump to respond, and then there was forced to have an enormous war regional. Of course, a response proporcional would have implied an attack much more than what... Exactly. A response proporcional of Iran anoche would have significated that Trump responded also to his side, and that was a escalation of response that termina in a great war regional. A great war regional of Medio Oriental has an immediate and direct influence to the rest of the world. Well, that's not happened. Why? Because it was an attack without any victims, fundamental. So, what does that mean? Iran was forced to respond, but he wanted a moderate response. Yes. Donald Trump received the message. Además, ese ataque de Irán lo acompañó con declaraciones de Jabhat Zarif, que es el canciller iraní, que responde a la moderada de Irán. Irán está muy dividido entre los alcoholes y las palomas. Los alcoholes son los más apoyados en la religión, como por ejemplo el líder espiritual en la Ayatollah Khamenei. Bien, el canciller dijo, damos por ya concluida nuestra respuesta a la muerte de Soleimani. Trump toma esa línea que le tira el canciller y dice, estamos más o menos satisfechos con la respuesta iraní, no vamos a nosotros responder. Tenemos la fuerza para hacerlo, lo veíamos en las imágenes. Tenemos la fuerza para hacerlo, pero no vamos a responder. No queremos usar las armas. Porque nosotros siempre queremos la paz. Bien, ahí, en términos declarativos, en términos formales, ni Irán ni Estados Unidos quieren ir a una guerra fuerte. Ahora, hay una guerra de baja intensidad que va a seguir. ¿Por qué? Si vos, volvamos a Irán, si vos escuchás al canciller, que es de la moderada y el presidente Rouhani también, decís, bueno, hasta acá llegaron, tal vez apunten a retomar el diálogo con Estados Unidos que hace un año y medio que está congelado. Pero por el otro lado, tenés a la Guardia Revolucionaria, en cuyas filas creció militarmente Soleimani, que dice, esto es solo parte de la respuesta. Lo dijo ayer por Telegram la Guardia Revolucionaria. Entonces ahí tenés, hay una gran grieta entre lo que dice uno y lo que dice el otro. Lo que dice el canciller y lo que dice, ¿y a quién le prestas atención? ¿Quién tiene más peso político dentro de Irán? O sea, ¿quién tiene la última palabra? Esa es una gran pregunta que te diría que es un puzzle que todo el tiempo, o es una balanza que todo el tiempo se va reacomodando. ¿Por qué? En este momento, evidentemente, el ala política, que es el ala moderada del presidente Rouhani, el canciller Zarif, tiene la capacidad de decidir cómo va a ser la respuesta iraní. Ahora, el poder militar, y sobre todo el poder militar asimétrico, ¿qué quiere decir esto? No necesariamente una respuesta militar, puede ser un atentado, puede ser un ciberataque, puede ser un ataque a la infraestructura petrolera de otro país, ese poder lo tiene la Guardia Revolucionaria. ¿Por qué? Porque tiene el poder de las armas y además tiene el poder de haber construido una estructura de aliados regionales muy fuerte. Entonces, si la Guardia Revolucionaria, si quiere insatisfecha con la respuesta de la noche, es probable que por su lado vaya y ataque intereses norteamericanos. ¿Y cuán legítimo es hacer esto? Es decir, no estás desautorizando a... Irán lo vive haciendo. Claro, claro. Lo vive haciendo. ¿Y cómo responde, digo, el canciller, el propio presidente, a esas desautorizaciones o cómo podría responder, ¿no? Mirá. Porque este doble comando que existe. Te cuento una anécdota que sucedió a principio de este año. A principio de este año hubo una reunión muy importante en Irán. Irán es un jugador central en Siria, porque es uno de los grandes, junto con Putin, es uno de los grandes aliados de Bashar al-Assad. Bien. Hubo una reunión muy importante en Teherán entre Ali Khamenei, que a quien vemos ahí en la pantalla, el líder espiritual de Irán, el personaje central de Irán, Soleimani, Al-Assad y algunos funcionarios muy importantes de Al-Assad. Y el presidente Rouhani. El canciller no estaba invitado y se ofendió públicamente y renunció. Porque no había sido invitado él y sí había sido invitado Soleimani. Soleimani, claro. Pero tuvo que agachar la cabeza, porque eventualmente la última palabra de todos lo tiene Khamenei, tuvo que agachar la cabeza, volvió al gobierno y sigue siendo parte del gobierno. Entonces, si el ala dura reacciona por su lado, el ala blanda probablemente tenga que agachar la cabeza, es decir, seguimos tu rumbo. Claro, me parece muy interesante lo que decís porque venías sosteniendo que esto es una especie de tensa calma. Y si en definitiva quien tiene la última palabra termina siendo el ala dura, esto es más algo para la galería, ¿no? Es para la galería, pero también depende de... Sí, es para la galería y depende de la negociación interna entre el ala dura y el ala moderada de Irán, seguro. Pero hay otro factor que se agrega en Irán, que es la fixia económica. Es un país que en los últimos dos o tres años la economía se ha reducido hasta el 15%. No son los niveles de Venezuela, pero sí está absolutamente asfixiada por las sanciones norteamericanas. Bien, ese peso económico está generando un montón de descontento entre los iraníos respecto del régimen. Entonces, ahí se le agrega una variable que tiene dos patas. Primero, la insatisfacción de los iraníos con su economía, pero también el clamor por la venganza de la muerte de Khamenei. Entonces, es un equilibrio de dos variables que le ponen mucha presión al gobierno, además de la interna propia del gobierno. Es muy complejo el escenario iraní como para decir, se van a quedar acá. Van a aceptar esta desescalada y, fundamentalmente, van a aceptar las nuevas sanciones que le impone Donald Trump. Porque lo primero que hizo en su discurso hoy Donald Trump fue anunciar, Bueno, sí, aceptamos lo que fue un ataque que no fue muy violento, pero le imponemos nuevas sanciones. ¿Y esas nuevas sanciones qué consecuencias pueden tener para la economía doméstica? Trágicas, absolutamente trágicas. La economía está diezmada. Trágicas, absolutamente trágicas. La economía está diezmada. No tiene perspectiva de salida porque no solo son las sanciones norteamericanas directas sobre Irán y sobre las empresas de otros países que negocian con Irán, sino hay una presión muy pública y fuerte de la Casa Blanca a otros gobiernos para que también empiecen otros gobiernos que antes tenían sanciones, pero que fueron levantadas con el acuerdo nuclear con Irán, que entró en vigor en enero de 2016. Bueno, hay una fuerte presión de la Casa Blanca a esos gobiernos de la Unión Europea, fundamentalmente, para que sigan su camino y también le impongan sanciones a Irán. Entonces, es un corral económico muy difícil, al que es muy difícil sobrevivir. Pero esto, de alguna manera, lo que mostraría es que no hay muchos incentivos, entonces, para Irán para quedarse quieto. Porque el incentivo de Irán para desescalar es decir, bueno, quiero que me saquen entonces las sanciones económicas. Si no le sacan las sanciones económicas... Bueno, y ahí también depende, entonces, ahí tenemos que analizar qué quiere Estados Unidos. Estados Unidos sabe esto, sabe que le está quitando todos los incentivos al régimen iray, sobre todo porque ya se juega la subsistencia del régimen. ¿En qué sentido? Si es tal el descontento económico, es muy probable que empiece a debilitarse, a agrietarse el poder central del régimen. Entonces, Estados Unidos sabe eso. Entonces, hay que ver hacia dónde juega Estados Unidos. ¿Estados Unidos quiere un nuevo acuerdo de paz con este régimen o quiere, recordemos, Irak 2002, 2002, 2003, o quiere un nuevo régimen en Irán? Bueno, esa es la pregunta de fondo que se está haciendo hoy Estados Unidos y que no tiene la respuesta porque esta Casa Blanca, a la cual se le acusa de una falta brutal de estrategia y de un largo plazo en su relación con Irán, tampoco sabe responder. Ahora, si a lo que apunta Donald Trump es a sacar el régimen de los Ayatollahs y a que haya un nuevo gobierno en Irán, entonces probablemente deje estas sanciones y siga con su cerco internacional sobre Irán. Pero hay un descontento dentro de Irán hacia el régimen actual, es decir, ¿cuántas movilizaciones hay en pos del cambio de régimen? No, no es cambio de régimen. Las movilizaciones de cambio de régimen se han dado en dos revoluciones, una en 2009 y otra en 2015, que son rebeliones públicas que muestran un descontento al desempeño de las elecciones, a cómo se llevan a cabo las elecciones. Ambas, por supuesto, fueron sofocadas por el régimen y con el paso del tiempo ese descontento empieza a esconderse. No quiere decir que se acabe, se esconde. Ahora, a fines de noviembre hubo un aumento del precio de los combustibles en Irán, que fue una chispa que hizo estallar todo como un polvorín. Fue más o menos lo que sucedió, ¿te acordás lo que sucedió en Ecuador? Cuando Lenin Modeno instituyó la suba del precio de los... Porque sacó subsidios, subieron los combustibles, se le vino Ecuador encima, tuvo que retrotraer la medida y estuvo él al borde de dejar el gobierno. Bueno, exactamente lo mismo sucedió en Irán, con la diferencia que fue una movilización pública que hacía mucho en Ovejan, que fue reprimida por las fuerzas de seguridad iraníes y dejaron cientos de muertos. Y eso te habla del verdadero descontento, porque sabemos que los iraníes al movilizarse se arriesgan a una represión que no es la represión ni siquiera la que se vivió en Chile en octubre y noviembre. Entonces, es muy compleja la situación en Irán y por otro lado tenés que observar a qué juega Estados Unidos. Y esas cartas no están sobre la mesa. Estados Unidos quiere cambiar el régimen, bueno, su estrategia entonces va a ser más de asfixia. Va a decir, sí, queremos la paz, pero va a seguir asfixiando. Ahora, si lo que quiere es verdaderamente lo que dice Trump, que quiere que es un nuevo acuerdo nuclear, él desconfía del acuerdo de Obama porque dice que eventualmente con ese acuerdo en pie, Irán iba a llegar a la bomba nuclear. Entonces, quiere un nuevo acuerdo, bueno, entonces va a imponer estas nuevas sanciones por un tiempo. Y después le va a decir, bueno, volvamos a negociar. Y te voy de a poco retirando las sanciones para que vos veas las luces. Pero eso significa no sacarse de encima del régimen de los ayatolás. Ahora, Estados Unidos también tiene que aprender que sus experiencias para desplazar gobiernos en Medio Oriente ha sido prácticamente catastrófica. La prueba es Irak. Claramente. Clarísima, Inés. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, nos vamos ahora al móvil en la...